El principal problema de motores es porque se deteriora la correa de distribución. Pero bueno, el culpable de que se deteriora la correa de distribución no es que fabrica la correa de distribución. Es decir, que esto es un motor mal diseñado. ¿Vale? Bueno, solamente queremos eso, queremos exigir a este Dante que de una vez por todas se debida a darnos soluciones que cuando vamos al concesionario a reparar el vehículo que no lo puedan reparar de forma gratuita, de una forma rápida. ¡Gracias! 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 Como queráis, excelente, como queráis vosotros, no hay ningún problema. Mientras más tardéis, no queremos, porque hay volumen, ¿sabéis? Y bueno, y que sepáis que vamos a dar cuanto mejor servicio sea posible a nuestros asociados, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos ustedes, y a la ciudad de Nido. ¡Gracias!